Música Me gusta el canal Zoom por su programación diferente, llena de educación, cultura, ciencia y tecnología. Zoom es creatividad, talento e inteligencia. Zoom es mi universo, por eso yo soy Zoom. Hola, soy Andrés Jiménez, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Santiago de Cali y presentador del programa Cali Hoy. Me gusta Zoom porque es un espacio que permite conocer la realidad de mi región a través del debate con un enfoque académico. Por eso, yo soy Zoom. Hola amigos de Zoom, mi nombre es Angie Jiménez Ortiz y soy presentadora del programa que quiere ser de la Universidad de Nariño. Formar parte del canal Zoom sin duda es motivo de orgullo, ya que este canal brinda diferentes contenidos en el campo del conocimiento y la cultura, llevando siempre un mensaje positivo sobre la vida universitaria. Por estas y por muchas otras razones, yo soy Zoom. ¡Gracias! 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 Gracias.